Capítulo 7. El gran pájaro humano. En este capítulo Finn y Jake buscan al hombre pájaro en el desierto, por encargo de la princesa. ¿Por qué es tan peligroso? Algunos dicen que es mitad humano y mitad pájaro y que desecha fuego cuando vuela. Son rumores hasta ahora. Por eso es que los necesito, para que tú y Jake me informen todo lo que averigüen... Pero se desmayan y son salvados por el hombre pájaro, que resulta ser Sergio, el ex rey malvado de los duendes, que ahora vive con las aves del desierto. Sergio les cuenta que ahora es otra persona porque un mago le quitó los ojos y eso le dio poderes psíquicos con los que puede manipular un poco la realidad y comunicarse con las aves. Y por cierto, los ojos no se los quitó un mago. Por alguna razón los tiene pegados a la barba. Es real. Mis gafas cubren donde alguna vez hubo ojos. ¿Pero qué te pasó? Hice enojar a un mago y me los quitó. Quisiera saber para qué los quería. Sergio parece haberse vuelto bueno, aunque Finn y Jake dudan de él, pero igual le dicen que sus ojos están en su barba. Y cuando Sergio se pone sus ojos, vuelve a ser el tirano malvado que era antes. No sé, pero me preguntaba si ahora soy más sabio. ¿Por qué no podría ser rey otra vez? Cuando está a punto de invadir el reino de los duendes, las aves no lo obedece. Y Sergio se arrepiente y se da cuenta de que con sus ojos no puede ser una buena persona. Por lo que se los quita y le pide a Finn que los esconda, donde nadie pueda encontrarlos. Y el capítulo termina con Sergio entrando en un lago, mientras Finn y Jake lo ven interactuando con una sirena. Gente, me gustó el capítulo. Pero como siempre, esta serie retrata una realidad tóxica. Esta vez fue Finn quien perjudicó a Sergio cuando le dijo dónde estaban sus ojos. Siento que hay alguna metáfora oculta, pero me da pereza buscarla. Además, estoy empezando a pensar que tal vez los guionistas no son tan profundos. Simplemente ponen cualquier tontería. Y hacen que el espectador se quiebre la cabeza dándole sentido. Mi nota final es 7 de 10. Capítulo 7 Parte 2 Simon y Marcy En este capítulo, Marceline le cuenta a Finn, Jake y el rey helado. Detalles de cómo el rey helado la cuidó cuando era Simon. Y la historia tiene lugar hace 996 años, a inicios del apocalipsis. El capítulo nos muestra cómo Simon usaba la corona mágica para proteger a Marceline. Pero al mismo tiempo iba perdiendo poco a poco la cordura y la memoria. ¡Simon, detente! ¡Se congela! ¡Ahora no, Monter! Estoy haciendo cosas de adultos cochinotes. ¿Por qué no juegas con la nieve y naces un muñequito? ¡Simon! ¿Simon estás bien? ¡Ay, ay, sí! ¡Te pusiste peor, Simon! Tu cabello y tu nariz son más largos. ¡Y comenzaste a flotar en el aire! ¿Oh, sí? Realmente no hay tanto que decir del capítulo. Simplemente nos muestran el vínculo afectivo que existía entre Simon y Marceline. Y como éste se fue deteriorando por culpa de la corona. ¡Te vas a sentir de maravilla! ¡Estoy feliz! ¿De que estés bien? ¿Te sientes mejor? Te amo, Simon. Y yo a ti. ¡Gonter! Al final del capítulo nos muestran que tristemente el rey helado no parece recordar nada de esto. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo termina? Bueno, la pequeña Marcy se sintió mejor. Fue un capítulo excelente. Bastante melancólico, la verdad. Le doy un 10 de 10. Capítulo 8. Una falla es una falla. En este episodio, Finn y Jay reciben un video extraño que provoca un glitch que empieza a borrar todo el mundo de... Ellos intentan detenerlo con la ayuda de la dulce princesa, que está siendo acosada por el rey helado. ¿Quién cree que ella le prometió una cita si él era el último hombre de O? ¿Todavía están buenos? No, no puedo probarlo, pero... ¿Prometiste que tendríamos al menos una cita si yo fuera el último hombre de O? Finn y Jake logran vencer a Eglish imitando el video que lo causó, haciendo que el virus vomite y restaure toda la normalidad. Oye, ¿recuerdas ese asqueroso video que envió el rey helado? ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡Mastiquemos el cabello entre los dos! El episodio termina con el rey helado atrapado en una casa, y siendo atacado por una criatura mutante que Jay creó accidentalmente, al fusionar los datos de una araña y una serpiente. ¡Ante de mi vista, afronómeno! ¡Ay, ay, ay, en la cara no que soy en secuencia! ¡Ay, ay, ay, ay! Este es un capítulo interesante. Es la segunda vez que usan un estilo de animación diferente. De hecho, creo que esta ni siquiera es la misma realidad que la serie. Tal vez sea un mundo paralelo, pero como siempre faltan explicaciones. Bueno, voy a asumir que tal vez los creadores se pusieran creativos ese día. Le doy un 6 de 10 el capítulo. Fuera del estilo visual diferente, tampoco es la gran cosa. En este capítulo, Finn está preocupado porque le contó un chiste a la princesa Flama y ella no se rió, lo que lo hace pensar que las cosas no van bien entre ellos. Y para despejar su mente, Finn decide entrar en un fuerte de almohadas, para dejar que su mente divague. Jake, por supuesto, le advierte que no lo haga, pero Finn lo hace de todas formas. ¡Finn! ¡Divagar siempre es malo! ¡No hay modo de que divagar resulte bueno! ¡Finn! Dentro del fuerte Finn se duerme, y sueña con un mundo lleno de gente hecha de cojines y almohadas. Ahí vive una vida feliz con su esposa Rosaline, y sus hijos Jay y Bonnie, pero también busca una puerta que lo lleve de vuelta al mundo real, cosa que le toma mucho tiempo, y después de muchos años Finn decide quedarse con su familia y muere ahí de viejo. ¡Finn! ¿Qué? ¿Estás cómodo? Estoy bien. Ah, papá, papá, queremos decirte que nosotros, que nosotros... Que te amamos, papá. Al despertar, Finn ya no recuerda nada de su sueño, y habla con la princesa Flama por teléfono, y ella le dice que ya entendió su chiste. Ahem, hola. Ah, ¿qué onda? Oh, gracias, sí, adiós, bueno, bye. Era la princesa Flama, dijo que no había entendido mi chiste hasta ahora, y que le dio mucha risa. Gente, este es de esos capítulos que te dejan un vacío existencial, planteando la pregunta de qué nos hace felices y cómo lo sabemos. Finn parece feliz con su familia en el mundo de almohadas, pero también se siente nostálgico por el mundo real. Yo, como espectador, no sabría decir cuál es la decisión correcta. Saber que todo es un sueño le quita algo de drama al asunto, pero aún así deja con un mal sabor de boca al final. Le daré un 7 al capítulo. Y sigo pensando que los escritores sacan capítulos buenos de pura suerte. Bueno, gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos la próxima.